Vamos a acercarnos más a la Cascada Velo de Novia Todavía estamos mucho más cerca La verdad es que es un cerro grandísimo donde está la Cascada Muy altísimo Toda la creación que hace Dios Muy bonita Hasta acá no llega Ambrita Vamos a subir Para poder llegar a la Cascada Bueno Seguimos acá en el recorrido De aquí podemos ver una parte de Cascada del Chiflón De hecho ya está ahí arriba, más cerca la podemos agarrar ahorita Pero vamos a empezar aquí El Chiflón Ciapas, amigos, ahí está Hasta aquí podemos llegar a este lado Pero ahí arriba vamos a subir por allá Hasta acá vamos a ver A llegar la brisa Por el otro lado La verdad amigos Yo tenía tantas ganas Y muchos deseos de Poder estar en este lugar Transmitiendo con ustedes Y que creen amigos, se llegó la hora Gracias a Dios Que me permitió estar aquí Por primera vez Compartiendo con ustedes amigos Para mi es un gusto, es un placer Poder compartir con ustedes Hasta acá nos llega la brisa de la cascada Vamos a Acercarnos más Que es por acá Vamos a subir otro poquito más Ya estamos acá bien Cerquita Bien Y desde acá se alcanza a ver Mira Para allá Vamos a ir Subiendo Y enfocando la cascada Estamos muy cerquita ya Bien Bien Seguimos el éxito es logrado después de un largo sacrificio felicidades y 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